Buen día, Sergio. Buen día, Noelia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, lo escuchamos. Con frío, me imagino. Bueno, vamos a ir a comentar. Hay que abrigarse. Lo que le vamos a comentar a todos ustedes y a los televidentes, particularmente estuvimos dialogando con una de las guías turísticas, más precisamente de la Asociación de Guías Profesionales de la provincia de Mendoza, que tenía importantes cosas que decirnos especialmente. Relacionado con el turismo, si ha bajado, no ha bajado, si se mantiene, qué es lo que hace falta realmente para mejorar las condiciones de esta zona, especialmente Uspallata y Alta Montaña, que es sumamente necesaria, es una chimenea que tal vez nosotros no la estamos viendo. Si te parece, la escuchamos. Se está moviendo, pero estábamos en una época donde ha bajado bastante el tema del turismo, tanto nacional como internacional. Nosotros ahora, bueno, en el grupo que yo traigo, hay un poquito de todo, nacionales e internacionales, pero ha bajado bastante en esta época. Esperamos que ya para la época de nieve se aumente un poco más como todos los años. La mayoría de los turistas, al que le gusta la naturaleza y viene por eso, bueno, se van todos muy impresionados, muy impactados justamente por todo lo que ven en el recorrido. Cuando subimos a Cristo Redentor, época de verano, mucho más, llegar hasta tanta altura y entrar en el límite de lo que es Argentina y Chile. Le gusta muchísimo al turista todo ese paisaje tan bonito que tenemos de nuestra montaña. Gracias.